Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a hacer grindeo pero con el Player Pick 82 o más. Como ya lo he mencionado en otros videos de grindeo, este es el tercero. Las configuraciones óptimas de Paletools ya las tenemos en un video en el canal secundario. El link te lo voy a dejar en el comentario fijado en este video. Para este grindeo, como siempre, hemos preparado algunos intercambios. En esta ocasión he preparado 6 intercambios de 89, 8 intercambios de 88 y 9 intercambios de 87. Esta es la base para comenzar a grindear. Ahora, también es importante cosa que no he mencionado en los anteriores videos de grindeo. Hacer todos los días la mejora de oro diaria. Para hacerla necesitas también hacer esta mejora de bronce diaria. Que literal, tienes que entregar un bronce y te dan un sobre entero. Mira, entregamos un bronce común. Esto ya muchos lo sabrán, pero para los que no lo saben, aquí está. Y te dan un sobre entero de bronce, literal, te regalan cartas acá. Lo mismo es la mejora de plata diaria. Solo un plata, te dan un sobre entero. Y para hacer esta mejora de oro diaria, que cada una, cada mejora te da 11 cartas de oro. Entre ellas 10 de oro común y una de oro especial. Necesitas entregar una plantilla de bronce y una plantilla de plata. Lo cual es un completo regalo. Y acuérdate que en esta mejora de oro diaria, vas a conseguir las cartas de oro común. Y también cartas especiales que puedes usar en los player picks 82 o más. Ahora, esto lo tienes que hacer fijo. Yo sé que muchos de ustedes no lo van a hacer, pero ya depende de cada uno. También otro método de conseguir oros comunes, como ya sabemos, son los sobres de intercambios. Los de 87, 88 y 89. Una vez que terminas estas mejoras de oro diaria, las cuales son 4, comenzamos entonces con el grindeo. Como siempre con los intercambios de 87 y esto es tener suerte, muchachos. Si en los intercambios ya te toca, por ejemplo, un Lukita Modric, esto es una completa locura. Y ningún repetido, ojo, porque recién nos estamos estoqueando de cartas. En esta ocasión ya me tocó una media 83 de oro especial y una media 77. Como ya tengo varias cartas de oro común y cartas especiales, voy a preparar primero con los repetidos. No es tan recomendable que cuando te vayas a hacer estos player picks de 82, te hagas solo uno. Si es preferible, hazte uno 5 o uno 7 por ronda. Acá, por ejemplo, vamos a comenzar con 10 player picks de 82 o más y vamos a ver cuántas medias salen. Yo tengo fe que por acá EA me va a recompensar con alguna media interesante, espero que sí. Esto es normal, gente, que te salgan medias 83, 84 en los player picks es completamente normal. Ahora, lo ideal es que de la nada en uno te pueda salir una carta del evento o te pueda salir una media medianamente interesante como este Toni Kroos. Medio 86 no es tan interesante, la primera tanda tengo que decir que no ha ido para nada bien. Y el último, ay, 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 bueno, recién estamos comenzando. Vamos a aprovechar el repetido de Toni Kroos y Hoffman para hacer una doble mejora 86 o más, pero no la vamos a abrir ahorita. Aprovechamos algunos otros repetidos para hacer un player pick de IF, vamos a ver si tenemos suerte. Necesito medias altas, no te lo puedo creer. Un Vulkan medio 85, pero bueno, es un IF. Uy, una media 88 en un intercambio de 87, estamos teniendo suerte. Y esta media 84 la entregamos en un player pick de IF, sobre todo en la valoración 82, ya cuando te salen 85, haces la de 83. Hemos preparado 7 picks más, no sé por qué un número impar, para mí siempre es un número a la suerte. Ok, una media 87 está bastante bien. Aquí vamos por las medias 84, las medias siempre hay que escoger las más altas. Acuérdense que los podemos entregar en el player pick de IF. Una media 88 me parece espectacular. Otra media 88 doblemente espectacular, muchachos. Aquí vamos por Bordeaux, media 83. Y el último, este fue un muy buen pack opening, esta segunda ronda. Dos medidas 88. Aprovechamos para hacer otro player pick de IF con los repetidos. Y aquí, uy, bastón, y media 88, este es IF. Justo empecé a hacer este Galaguer. Y también lo que puedes hacer con los repetidos que te van saliendo, gente, es obviamente hacer este tipo de cartas. Galaguer no es una carta espectacular, pero hay que ser sinceros. Si Inglaterra gana, incluso puede ganar la final y está en semifinales, ojito con lo que puede llegar a ser este Galaguer. Así que vamos a aprovechar esta carta. Y mira, ya tenemos completada Galaguer. Ya se metió al club automáticamente por las configuraciones que tenemos en Paletools. Repito, tienes la configuración óptima en el mensaje fijado. Acuérdate que por hacer SBCs como Galaguer y también el player pick de IF vas a tener sobres transferibles. Que, gente, yo normalmente cuando comienzo el grindeo saco como 100k de profit. Normalmente, ya depende de la suerte de cada uno, pero casi siempre recuperas un montón de monedas. En esta ocasión he podido solo preparar tres. Hay que ponernos las pilas porque rápidamente nos estamos quedando sin cartas de oro común ni cartitas de oro especial de media baja. Entonces, hay que ponernos las pilas, pero primero reclamamos a este Cocu de media 93. Excelente. Ya lo tenemos, Dios mío. Y a mí sea Galaguer, ¿qué hago? En realidad, ya no hay ningún SBC que me llame realmente la atención. Excepto este Seedorf que un poquito tiene la mejora del PAS y todo lo demás. Voy a aprovechar para meter a este Cocu. Lo más probable es que me salga completamente gratis con este crafteo. Vamos a darle la fe a Seedorf. 5 player picks de 82 o más. Vamos a ver. Medió 84. 84, 84 de nuevo, 84 de nuevo, 84 de nuevo y 84, 84 de nuevo. Me muero. Este es el último intercambio de 87 o más. Y ahora vamos a comenzar con los intercambios de 88. Y mira, una media 86 que del todo mal no está. Como ya no tengo prácticamente cartas de oro común, porque los he ido entregando. Uh, fue una media 88 acá. Excelente, ¿ah? Los he ido entregando en el player pick de 82 o más. Aquí vamos a recolectar aún más. Y vamos a preparar algunos player picks más. He tomado la decisión de que voy a hacer player picks solo hasta entregar media 79. No quiero entregar ni medias 80 ni 81, porque esos me terminan sirviendo para el player pick de EVE. Me alcanzaron para 6. Vamos a ver ya, por favor. Deja de darme medias 84, please. Y el último, mal pack opening, eh. Mal pack opening. Bueno, una media 87, más o menos como que salvó el sobre. Uy, una media 87, mira. No lo había visto porque lo tenía como repetido este Lukita Modric en un intercambio de 88. No está mal. Tres player picks de 82 o más de chill. Vamos a ver si mientras menos sabramos. Es que esto es dependiendo de la suerte. Pero últimamente, suerte, no estamos teniendo en estos player picks. Ojo, a mucha media 84 máximo. Hemos preparado otro player pick de EVE por acá. Uy, menos mal, salió Gaze porque la port ya lo tenía. No sé dónde entregar más EVE. Lo entregaba en intercambio. Eso también puedes hacer. Si tienes EVE repetido, si no sabes dónde entregarlos, hermano, intercambio y ya está. He preparado 7 más. 7 para mí es el número de la suerte en estos player picks. Vamos a ver, media 85 me gusta. Ojo, a ver qué más. Media 84, Dios mío. Por favor, basta ya de darme solo estas medias. Dos medias, 85 y el último. Vamos. Oye, de vez en cuando salen cartas acá del evento. Qué locura. Más randomestro. Pellistri. Hay un problema de este tipo. Ya lo tengo. Lo tengo intransferible también. Uy, 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 uy. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a continuar entonces completando a ese Clarence Sidor. Que un poco a la fuerza es esto. Pero muchachos, es por eso que cada vez que hacen grindeo es muy importante que tengan por ahí un jugador en SBC que quieran hacer. Para que con los repetidos de medias altas vayan completándolo. Uy, mira, una media 87. Excelente. Como siempre, en un SBC, el player pick de EVE, muchachos. Acá como siempre, conseguimos monedas. Ojito. Sería bueno también calcular, como lo hicimos antes con el primer crafteo, en el primer video, cuántas monedas sacamos. Pero, repito, siempre sacamos varias. Aprovechamos y hacemos otro player pick de EVE. Vamos allá, una media. Están saliendo muchas medias 88 en estos player pick de EVE. Excelente. Último intercambio de 88 y me salió una media 88. Excelente este gimmich. 7 player picks de 82 más, más. Vamos por las medias, como siempre. Uy, gente, qué lástima. Tercera o no. Cuarta carta del evento. Lamentablemente, este endoyé ya no está en carrera. Lamentablemente, hay una media 86. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, esto se está poniendo interesante. Si me das una que otra media más, soy feliz. Una media 85. Y el último es, vale, vamos por la media 83 de Acer. Y bien, bien. Cada que salga una carta del evento en 7 picks, esto se recontrafirma. Comenzamos con los intercambios de 89. Primero, vale. Hubo mucha suerte acá. Un player pick de EVE. Lo tenemos completado, ¿no? Sí, claro. Vamos. Uno más. Uf, una media 91. Karim Benzema. Estamos con suerte con los player picks de EVE hoy. Hemos preparado ahora 10 player picks de EVE y seguimos con el grindeo. 84. Vamos, por favor. No seas malo, muchos 84, 83, 82 en estos player picks. Y tenemos otro Goku que sí, obviamente lo voy a firmar en este player pick, pero dame uno de los top. Es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil que aquí te salga uno de los top, pero muy bien este Goku. Es una media muy, muy alta. Vamos a seguir. Uy, muchachos, salió Lukumi. También me estoy volviendo loco, ¿ah? ¿Qué random es esto? A veces no te toca nada y a veces, hermano, te salen acá a rato. Ojito, en 10 player picks de 82 son más que linda esta tanta, ¿ah? Medias 86, 85, dos cartas del evento, una media 87. Bastante random estos player picks, pero como siempre te digo, tienes que hacer varios de estos para que en realidad te salga algo realmente top, como acá. Excelente esto. ¿Qué hacemos con estos dos? Me muero. Yo me estoy preguntando dónde se están yendo mis medias y es que se están yendo al final en este SBC de Seedorf, ¿eh? Y de hecho me alcanza. Es que si entrego los dos acá es demasiado, ¿ah? Me alcanza para hacer ya dos plantillas de Seedorf. Y de paso vamos avanzando para entregar los ifs que nos hacen... Bueno, este if salió en un anterior grindeo. Mira, acá de Chill ya hemos completado cuatro plantillas de Seedorf. Ya está prácticamente, ¿no? Seedorf, literal, muchachos, ya está completamente gratis, ¿eh? Y acá tenemos un player pick de ifs más. Otra muy buena media. Ya lo agafé, ¿no? No, no lo agafamos tanto porque salió este Mikel Merino, medio 88. Entregamos otra plantilla más que ya nos queda solamente esta, ¿eh? Medio 88. La podemos hacer, podemos completar ahorita Seedorf si queremos, ¿ah? Tranquilos, tranquilos, con calma. Una medio 86, pero transferible, ojo, por una plantilla de Seedorf. Si no me equivoco, ¿cuánto vale la media esta? 4.300 monedas, casi nada. Oye, el contador de medias 86 está desactualizadísimo, me he dado cuenta. Ojito que se me fue un poquito la mano. He preparado 13, el número de la suerte. Veamos. Yago Aspas, media 85, excelente. Alexander Arnold, media 86, excelente. Ya ven lo random que es esto. En el anterior preparamos menos y salieron muchas mejores cosas. Y ahora, ¿qué pasó, Bea? ¿Qué pasó? Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Esto pasó que nos estaba guardando a este Herrera. El venezolano que ya no puede seguir mejorando, pero de todas maneras lo recontrafirmamos como media, claro que sí. Una media 85, grillish. El penúltimo es una media 85, otra vez grillish. Las medias 85 siempre nos sirven, muchachos. Quiero preparar ya, ojo, mejoras de 86 más por 2. Ah, mira, puedo tranquilamente, verdad, me he estado olvidando de los player picks 84 más, que han estado saliendo cosas interesantes. Vamos a probar suerte. Y aquí comienza un poquito lo chido porque hemos preparado 3 player picks de 84 o más. Que podemos hacerlo 3 veces al día. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos. Obviamente una media 85 no vale para nada la pena en este player pick. Acá buscamos media, no, tampoco la media 87. Buscamos alguito más, más de chicha, por favor. Es por eso, muchachos, que es una moneda al aire esto. Ojo que en la mañana, en el pack opening del player pick 82 o más y 84 o más que subimos antes de este video, nos fue mejor. Ahora, en mi cuenta, yo casi nunca tengo suerte, pero por acá recuperamos dos medias 87. Último intercambio. Ojito, muchachos, Dios mío. Me he quedado casi, casi pelado. Pero ojito, gente, que todavía nos falta abrir algunos player picks. Y no hemos abierto la mejor importante que nos han salido gratis, que es esta W86 o más. Así que, paciencia. Muchachos, última ronda con los player picks de 82. Vamos a ver, Rafinha. Vamos, no estaría mal despedirse con una carta top. Tranquilo que todavía no terminamos porque nos faltan abrir las dobles mejoras de 86 o más. Uy, la última ronda, sí. Muchachos, no nos fue nada bien. Y el último es una media 85 Walsh. Muy bien, le voy a tener fea. Uy, dos medias 80. ¿Y qué hago con esto ahora? Pues entregamos las dos de frente, ya. ¿Para qué? Es que tengo miedo de que acá me toquen más. Por favor, no me den más repetidos. Lukumi, una media no... Me puso en aprietos. Muy bien, otra carta. Lukumi, dije, ¿no? Era Borja. Ojo que este Borja puede mejorar todavía, ¿eh? A ver, tengo dos recuperaciones y no quiero ponerle más texto a esto. Lo voy a descartar. Por favor, en Twitch, en el directo, hágame acordar que tengo que recuperar ese Borja para meterlo en un próximo SBC interesante que salga. Y vamos a darle al último 86 o más. Actualizamos el contador. Y así queda la cosa. Hemos entregado seis medias de 89. Hemos recuperado nueve de ellas. Entre ellas las cartas del evento. Cartas con mucho más media de 89. Así que, excelente. Recuperamos acá. Hemos entregado ocho medias 88. Las hemos recuperado todas. Hemos entregado nueve medias 87. Hemos conseguido once. Hemos ganado. Aparte, hemos conseguido seis medias 86. Y nos hemos quedado con cuatro IFs y con ocho cartas de este nuevo evento. Así que el grindeo, claro que ha valido la pena. Otro grindeo te lo voy a poner por acá. Y no olvides seguirme, activar la campanita para ver otros videos con esta temática. Porque estamos grindeando todas las semanas. Nos vemos. Adiós.